El presidente López Obrador hizo un llamado a periodistas para evitar cuestionamientos de candidatos en la veda electoral y pidió a la población ayudar a evitar fraudes electorales. En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, que el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó a la población que siguen bajando los niveles de contagio de la pandemia COVID-19. También habló del incremento de vacunas aplicadas y del arribo de nuevas dosis. Afirmó que inició la vacunación de personas de 40 a 49 años. La epidemia de COVID-19, aunque persiste, lleva ya 19 semanas consecutivas a la baja y estamos en la semana número 20 de reducción. En el cambio más reciente o de última semana de la información es de 5 por ciento la reducción, pero es una reducción general de 92 por ciento. En la semana reciente tuvimos tres días consecutivos con aplicaciones arriba de 700 mil dosis de vacunas, 785 mil en el día más alto y ahora estamos abriendo una nueva semana y ayer por el registro de la noche tuvimos 511 mil 334 dosis de vacunas aplicadas en un solo día, el primer día del ciclo semanal, lo que anticipa que estaremos aumentando la capacidad, esperamos llegar arriba de 850 mil, ojalá que logremos tener incluso el millón de dosis por semana, pero prácticamente esta semana terminamos 50 a 59 y ya esta misma semana abrimos 40 a 49 y tenemos un avance inicial muy positivo. Casi 31 millones de dosis se han puesto en México. Estas son la cantidad de personas, 22 millones 43 mil 213 personas que hemos recibido la primera o la segunda dosis y esto representa 25 por ciento, la cuarta parte de la población adulta. Hasta ayer teníamos 39 millones 888 mil 675 y en unos pocos minutos estará llegando el primer embarque de la semana de la vacuna Pfizer-BioNTech con 288 mil 990 dosis que completarán más de 40 millones, 40 millones 700 mil dosis para arrancar junio ya con 40 millones o más de dosis recibidas. Hoy martes el doctor Pedro Centeno está listo allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir 288 mil 990 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech mañana y el jueves 585 mil para un total semanal de casi un millón y medio, un millón 458 mil 990. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó de los estados que regresarán a clases este ciclo escolar. Yo agradezco mucho y me da mucho gusto, porque quizás hablo como maestra, me da mucho gusto cuando veo a los padres de familia que van con su escoba, su cubeta y su trapeador, lo que pueden y sus guantes y que con tanto amor están precisamente arreglando y están escombrando y están pintando las instituciones para dejar algo bueno y bonito en nuestros niños. Van a llegar los niños, los niños tienen que llegar a un ambiente precisamente, no solamente seguro en lo que se refiere a salud, sino también tienen que llegar a un ambiente seguro emocionalmente. Yo les digo a los maestros, la escuela es el único espacio que pueden tener esos niños, de una lucecita que pueden ver durante el día. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue vacunado desde Palacio Nacional para fomentar entre la población el uso eficaz y seguro de la vacuna. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, muchísimas gracias. Gracias a usted. El presidente López Obrador reveló que el pasado primero de junio se rompió récord en el número de vacunados en un día. Vamos a dar a conocer que ayer se rompió récord en vacunación, que es algo importantísimo. 816 mil 380 vacunas. Y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón. El mandatario mexicano explicó que la economía del país se está recuperando. La verdad es que la economía se está recuperando en general. Hay muy buenas noticias. Una de ellas es el aumento en el precio del petróleo crudo. Se estimó en 40, 42 dólares y, como dices, ya está arriba de 60. También son buenos los resultados de la recaudación. No, estamos arriba de lo que se estimó de ingresos en la ley de ingresos. Los héroes y las heroínas, nuestros paisanos, migrantes, nos siguen ayudando. Este año pinta para récord en remesas, más de cuatro mil millones de dólares. También, siendo un mes difícil mayo, no perdimos empleos. Se ganaron empleos. Después de que una periodista de la revista Contralínea explicara los intentos de desestabilización en México, El presidente felicitó su argumentación y le aseguró que sólo el pueblo podrá salvar a la nación. En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Jim Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, todo para tratar de deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para asustar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. También en el ámbito social están haciendo lo que Jim Sharp llama el calentamiento de calle. Es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, en causas legítimas, las calientan, las asusan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación. Escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. El pueblo es mucha pieza y sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Puede repetirse la estrategia de que se unen todos. Nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. El presidente López Obrador reveló este 3 de junio el nuevo récord de vacunación contra COVID-19. Vamos a dar una buena noticia, muy buena. Ayer se vacunaron más de un millón de personas, es cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo, vamos a ver las gráficas, un millón sesenta y un mil novecientos sesenta y dos. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México arribaron nuevas vacunas contra COVID-19. Estamos aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la terminal número uno, señor, y estamos recibiendo el vuelo setenta y ocho con el embarque sesenta y cuatro. Este vuelo viene de Beijing, China, con vacuna del laboratorio Sinovac, con un millón de dosis, señor presidente. Y en unos minutos estaremos también recibiendo el segundo vuelo del día, que es el vuelo setenta y nueve, con el embarque sesenta y cinco del laboratorio Pfizer, que trae quinientas ochenta y cinco mil vacunas al país. Y esto representa ya en nuestro país, señor presidente, cuarenta y dos millones trescientas cuarenta y siete mil seiscientas sesenta y cinco dosis que han llegado al país para seguir en el programa nacional de vacunación contra COVID-19. Y cabe resaltar que llegando estas vacunas inmediatamente se van a la distribución a Baja California, Sonora y Chihuahua, señor presidente. El mandatario mexicano expresó que se está analizando la reapertura de servicios públicos presenciales. Sí, ya lo estamos analizando, porque sí ya hace falta la integración presencial de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, porque sí se han demorado trámites en el gobierno, hablando también de las universidades. Hay quienes no han podido hacer sus trámites para recibirse porque están cerradas las universidades y también lo que tú estás planteando. Ya lo estamos viendo y vamos a ir a la normalidad plena pronto, 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 pronto. No puedo decir más, sólo celebrar, porque es una buena noticia, no creo que perjudique a nadie, el que el Banco de México incrementó su pronóstico de crecimiento para el país. Hasta 7 por ciento. Eso es muy bueno, porque siempre hemos hablado que si hay crecimiento hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Entonces, vamos a estar buscando ya la normalidad completa y el regreso de los trabajadores al servicio del Estado en su momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el apoyo estadounidense ante el envío de vacunas Johnson & Johnson. Ayer nos informaron, incluso de manera directa, la vicepresidenta Kamala Harris de que van a enviarnos un millón de vacunas Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Y eso lo agradecemos mucho, confirma el que es buena nuestra relación. También se tomó una decisión de que esas vacunas y se está haciendo el trámite para ampliarlas, ya sea que se reciban más de parte del gobierno de Estados Unidos o que se adquieran a la farmacéutica, se van a utilizar para un plan de vacunación especial en los municipios fronterizos de nuestro país, con el propósito de que se puedan ya regularizar las comunicaciones en la frontera, que se abra la frontera norte lo más pronto posible. El canciller Marcelo Ebrard explicó la agenda de la vicepresidenta estadounidense ante su visita en México. Está confirmado que la vicepresidenta llega a México el lunes por la noche y a tarde, proveniente de Guatemala. Va a estar aquí el martes, el martes ya en la tarde sale hacia los Estados Unidos. La parte medular de la agenda que tenemos acordada es reunión aquí en Palacio Nacional de la vicepresidenta de los Estados Unidos y su comitiva. Primero tendrá un diálogo con el señor presidente de la República y después tendremos una reunión aproximadamente de hora y cuarta, hora y media de ambas delegaciones. Y los temas de agenda que se han acordado primordialmente tienen que ver con lo que el señor presidente López Obrador ha venido proponiendo, insistiendo, insistiendo de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el crecimiento, la inversión y el bienestar social en el sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que la migración sea opcional y no obligada por la pobreza o por la inseguridad. Ese es el tema primordial que vamos a tener, aunque probablemente se toquen otros temas, si así lo considera conveniente, señor presidente. Gracias.